Destruction Hola gente de Youtube estamos acá con un nuevo video para el canal de Instagram ahora de Final Freddy Porque es tan mala la película además de la incoherencia que es inicialmente el lore del juego y todo el enredo que Porque tantas cosas que pasan y con el pin chula y tal Además que en la película se supone que los malos son los horlos los que entraron en la cólica para quemar a los hueones Esos pendejos, niños pendejos que mataron a gente mala y le comidas de formas horribles y que ellos son los buenos No mames, han matado a la tía o la madre de la protagonista, la de la niña esa Y ellos son los buenos no mames, no sean pendejos Además que la tupilla esa de la gafa esa, la chica esa rubia pendeja de Final Freddy Sabía todo y nunca le dijo nada al protagonista y que le advirtió que él le va a advertir no le va a advertir sin nada La amenaza te muertes, eso no va a advertir pendeja Y bueno quitando eso del lado que ya lo he dicho varias veces La estupidez de Final Freddy y además de que el protagonista es un loco porque él le va a golpear a un Wey que solamente estaba cuidando su hijo Él pensó que lo todo se guardando bien pendejo El tipo ese bien loquito que... Es un completo que se prendió Ehh Plintrack no en realidad no era tan malo Un hombre, el hombre morado no hizo nada Y si solo mató a uno y los niños mataron a un horrio Oye si porque ellos son los buenos Porque hoy no sufrieron mucho y también han muerto Y si... Ah que el hombre morado mató a los niños Y yo mató a más gente que el hombre morado así que no No me vea que son diferentes Son iguales Son la misma cagada Además que... Fenn and Freddy como será Seguramente horrible Igual de horrible Además que era una copia barata de Saw La película Que no entiendo porque tanta esperar por Fenn and Freddy diez años Para eso Obviamente los fans se iban a conformar con cualquier mamada Además de que... Scott El creador Tantas veces que movía el guion Para terminar haciendo esta película de mierda Bro Mejor no fuera hecho nada Que se yo Voy a dejar el... Guion original No sea weón No sea bro Que coño le puso en la cabeza Porque esa es una película de terror tan mala Tan nefasta Bueno la película fue ahora obviamente La de... Winnie Pooh Y la de Winnie Pooh 2 Pero... Bro Fenn and Freddy Tenía algo Tenía un logres Al menos Un poco Los pechos animatrónicos eran los malos No son los buenos Y el hombre de morale es más malo Pero como alguien más malo Es más malo que el... Malo Entonces así funciona la trama Pero que estupido Deben haberlo hecho mucho mejor Y que los fans la adoren solamente Porque es la única... O sea... Flanquicia que ha salido después de diez años La única película que ha salido después de diez años De tanta espera Se tiene que conformar por algo Pero que lo afiendan a muerte Es que si fuera la mejor película Y que no lo sabes Es que solamente lo hicieron Para los fans Si eso es hecho para los fans Que triste debe ser Trabajar en una empresa Y que... Lo que te den solamente sea Algo tan asqueroso Tan un borrio Completamente Porque... Por le haberlo sucedido mucho mejor No han editado un guion tan complicado Solamente explicar por qué Lo agafó a los niños A esos muertos Le hablan al protagonista Y explicar todas las cosas que pasó Porque... Si de verdad tenía esquizofrenia Lo que había solo en sueños Era una visión Y por qué le hablaba con los niños muertos eso Y de dónde salieron Y... Y blog Por qué seguían vivos Y eran muertos O sea... Que esa mamá Le hablaban en los sueños Wey Que estupidee No me ven Pula mamá Se fumaron ahí Y luego la estupideza No sé cómo se murió Porque... Guau... El villano siempre tiene que perder En todas las películas de terror De forma tan patética Y ridícula Eso que aún no me acuerdo Y... Final Fantasy nunca se le va a perdonar Sin importar Si ya salen millones de videojuegos Pelicuas de videojuegos peores Que Final Fantasy Que si va a haber Un montón Pero no me ven Pinche Final Fantasy La decisión de todos los fans La decisión del mundo Como Final Fantasy Pudo ser temela Nunca lo sabemos En fin Espero que les gustó el video Si no les gustó Porque eres un fan De Final Fantasy Hasta la muerte Y si... No te gustó muy bien Bueno Que me importa Hasta luego En fin En fin Tout... Tu ves